La calidez y hermandad primaron en el recibimiento que realizó la comunidad universitaria de las Tunas a la delegación de 22 estudiantes de diferentes escuelas formadoras de maestros en Aguascalientes, México. Lo que buscamos con este tipo de actividades, de este tipo de iniciativas, bueno, es hacer puentes, primero que nada, de hermandad entre el hermoso país de Cuba y México, que nos permitan que nuestros estudiantes, futuros docentes en las diferentes licenciaturas de educación, conozcan un poco más allá de la cultura de México, que intercambien, se den cuenta, Cuba se ha distinguido siempre por salir adelante, salir adelante y eso es, yo creo que es una provincia, las Tunas, digna de admirarse, entonces pretendemos que los chicos se lleven de aquí diferentes estrategias de enseñanza-aprendizaje que nos permitan a nosotros reforzar la formación de los futuros docentes en México. Los jóvenes mexicanos fueron escogidos para este intercambio, que repercutirá en su formación como docentes. Y fue un proceso selectivo, fue un requerimiento, tuvimos que cumplir con ciertas expectativas, promedio, tener seguro, cumplir con un perfil académico y llevamos nuestra solicitud al IEA, que es el Instituto de Educación de Aguas Calientes, ellos fueron quienes realizaron esta elección. En cada escuela se seleccionaron aproximadamente de tres a cinco o seis estudiantes y los beneficiarios nos mostramos aquí en esta universidad tan prestigiosa que nos han recibido con los brazos abiertos. Pues todo este aprendizaje nos sirve tanto en este momento como estudiantes, como maestros en formación, como posteriormente para implementarlo en nuestras aulas, en el servicio docente, ya una vez incorporados al Instituto de Educación. El programa incluye actividades culturales, docentes y deportivas. Muy enriquecedora en todos los aspectos, tanto académicos y culturales, porque hemos conocido un poquito más a fondo toda esta cultura que tiene Cuba. Como parte de este proyecto de movilidad internacional, la delegación mexicana realizó un donativo a la Universidad de las Tunas y al Centro Universitario de Imias, en la provincia de Guantánamo, afectado recientemente por el huracán Oscar. Yeleni Fernández García, LTV Noticias.